Este es un adolescente que ingresó ayer a la noche, herido de arma blanca, en un episodio de la calle. Pero bueno, son lesiones en la zona lumbosacra y está bajo observación y con tratamiento por ahora médico no quirúrgico y probablemente va a ser dado de alta en el día de hoy y después, por supuesto, seguirá bajo control. La información hacia la comunidad es, hubo una herida de arma blanca y tiene una lesión que en este momento no le compromete la vida. Y es lo que también tiene implicancias en la parte de investigación, en la parte de la justicia. Eso es lo más importante, digamos, sin dar el detalle específico. Pero es una zona superficial, es una herida por ahora superficial. Siempre son todo este tipo de los traumas de origen violento, son de consideración con respecto a lo que sigue al hecho, porque tienen que ser controlados y por el tipo de lesión que son. Así que esto, por supuesto, después sigue bajo control y también por la edad que tienen los pacientes. ¿Es por eso el adolescente lleva acompañado de familiares, de sus padres? Estaba acompañado de familiares, sí. Que son los que se van a tener que hacer responsables al alta, ¿no? ¿Esto se da con frecuencia? Digo, porque comúnmente se da cuando el pequeño que entra y ha ido al hospital es por un mayor, pero según las investigaciones son dos niños los que en este caso se enfrentaron. ¿Esto se da con frecuencia o es el primer caso del hospital? Yo creo que realmente es frecuente. O sea, cada vez hay más. Lo que pasa es que nosotros no estamos en la investigación en terreno de cómo son las circunstancias. A veces puede pasar que algunos un poco más grandes en algún momento estén solos o en algún momento piden el alta. Incluso nos ha pasado de a veces tener que convocar a la justicia y a la fuerza policial porque se van por sus propios medios, ¿no? Sobre todo cuando están relacionados con este tipo de heridas. Heridas de arma blanca, heridas de arma de fuego. Así que creo que lo que es importante de esto es saber que los adolescentes es una franja de edad de conductas de riesgo, sin duda. Y como siempre, la influencia de la familia tiene mucho que ver en todo esto y de todos nosotros, de toda la sociedad también.